Carolina Grullón, mírela ahí en pantalla, eso es una mujer especial, amable, servicial, entregada a su familia. Caro, gracias por tanto, gracias por ser luz, que el Señor siga derramando bendiciones en tu vida, sobre todo con mucha salud. Felicidades, mi querida Carolina Grullón, parte del equipo excelente de Miguel Salón. Un beso desde aquí, te quiero mucho, feliz cumpleaños, seguimos con más.